¿Por qué? Pues porque en las últimas formaciones que he impartido A veces tengo caritas entre agobio, tristeza y, sí, sobre todo agobio De ciertas personas que me dicen Ostras, pero es que hago muchas cosas mal Y me lo dicen como si fuese algo negativo A ver, yo siempre les digo Pues enhorabuena, ¿cometes errores? Enhorabuena Se me quedan así mirando con cara de ¿Cómo que enhorabuena? Enhorabuena porque entonces eso quiere decir que puedes mejorar Si haces todo bien no hay margen de mejora Si se pueden ir mejorando cosas Eso quiere decir que vas a poder sacarle más partido A la marcha nórdica Bien porque vas a mejorar tu rendimiento deportivo O porque vas a minimizar el riesgo de lesión ¿Vale? O sea que no os preocupéis Además, en marcha nórdica Y en cualquier otro deporte En el ámbito deportivo El error forma parte del aprendizaje Del proceso de aprendizaje Quiero decir, bien enfocado El cometer errores Va a impactar de manera positiva En nuestro rendimiento Y también en nuestra cabeza Pero no tenemos que ver el error Como una catástrofe De igual manera que a los bebés Cuando empiezan a caminar No les echamos broncas porque se caigan ¿Verdad que no? Es que el error forma parte del aprendizaje ¿De acuerdo? O sea que primero Si cometéis algún error no os preocupéis Eso quiere decir que podéis mejorar Yo siempre comento también Que cuando doy cursos de iniciación incluso Estoy mucho más tiempo explicando Lo que no hay que hacer Que lo que hay que hacer ¿Por qué? Porque si yo tengo una referencia De hacia dónde no ir Ya sé hacia dónde tengo que ir Es como el que tira una fecha a una diana Y sale totalmente disparada En un sentido contrario ¡Hala! ¡Qué mal! No, es que ahora sabes que hacia allí ya no es Tienes una referencia El problema con los errores Es no saber que los cometemos O que la persona que nos lleva O que nos entrena O lo que sea No sabe que estamos cometiendo errores Ese era el problema Una vez que detectamos un error Primero hay que saber detectarlo Y segundo Hay que saber paliarlo O corregirlo Y estas son las dos cosas importantes En cuanto a errores Pero el hecho de cometer errores En sí mismo No es malo ¿Vale? Así que Esas caritas de agobio Tienen que tornarse en caras de Ostras, pues venga Voy a entrenar ¿Cómo corrijo un error? Una vez detectado Hay que interiorizar Bien por parte de la persona Que comete el gesto técnico O que sea ¿Cómo es hacerlo de esa manera? ¿Cómo es hacerlo de la manera correcta? Y después repetir, repetir y repetir Como siempre en entrenamiento deportivo Hasta que automaticemos el gesto ¿De acuerdo? Y recordad también Que os dejaré en la descripción De este vídeo El enlace al otro A otro donde yo hablaba De la eficiencia Y sobre todo De lo importante Que es ir siempre De lo general A lo específico ¿Vale? Cuando estamos aprendiendo Y después cuando ya vamos Sacando punta A lo que es esto De la marcha nórdica Y perfeccionando la técnica Primero debemos ver El aspecto general Y después ir al concreto ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta Que en marcha nórdica Si cambiamos cualquier aspecto Va a incidir en los otros también Y nada más Hoy es un vídeo muy cortito Pero para incidir En la importancia De no tomar los errores Como algo negativo Lo importante con los errores Como he dicho Es saber detectarlos Y saber corregirlos Y para eso Yo sí que recomiendo Que os pongáis en contacto Con profesionales De la actividad física Y o la salud Que estén especializados Especializadas en marcha nórdica Porque a veces Es relativamente fácil Ver que hay un error Pero quizás La causa del error No sea la que uno se imagina Y en consecuencia El cómo solucionar ese error Es lo más importante ¿Vale? Así que tranquilidad No pasa nada Si cometemos errores Es que tenemos Mucho margen de mejora Y nada más Como siempre Para más información En marcha nórdica Y en ejercicio de cáncer Os remito a mi página web 4trewell.com Ahí os espero